¿Qué es el problema de la aerolínea? El problema que nos ha llevado, por ejemplo, a la falta de una decisión de un nuevo aeropuerto que finalmente se adopta. Esta ausencia de una política pública en materia aeronáutica propició un desorden en el mercado de la aviación que puede volver a contagiar la sanidad de las aerolíneas que hoy por hoy constituyen esta industria. Para hablar justamente de esta ausencia de una política pública en materia de aviación, me da mucho gusto recibir esta noche a Miguel Ángel Valero. Él es el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas noches. De verdad, gracias por invitarme a tu programa. Llevamos sexenios y sexenios hablando de la necesidad de una política pública de aviación que no llega y que se ha convertido en el origen de muchos males por los que atraviesa la industria de la aviación mexicana. Lo han definido muy bien. Tenemos muchos años, sexenios, con una carencia absoluta de política aeronáutica. En este sentido, tú lo sabes perfectamente con la vista económico, cada sexenio el gobierno federal tiene que sacar su política de administración federal que tendrá que, se sabe, a principios de sexenio, publicar. Exactamente en este sexenio no vimos una decidida política aeronáutica y en consecuencia pues tenemos una falta de rumbo en esa materia. Sin embargo, fíjate, a diferencia de las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón, en donde como que querían construir una política aeronáutica, en esta, en la de Enrique Peña, no se ha hablado de una política como tal, pero sí se han tomado decisiones interesantes que tienen que ver justamente con la industria, ¿no? Si bien, si bien lo dices, hay altos funcionarios de la misma secretaria que dicen que la política no se escribe, que se ve. Si en este sentido podríamos estar de acuerdo, hay acciones que se han tomado, pero tenemos un rezago histórico muy grande que no hemos solventado en la actualidad. Es importante que exista una política pública que sea la base para tomar decisiones como esta del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, como la creación de la Agencia Federal de Investigación de Accidentes en el Transporte, que tengan que ver, por ejemplo, con un establecimiento de techos en el cobro de tarifas, como la restricción de los espacios aéreos, por ejemplo, en la Ciudad de México, el Valle de México, ¿o es riesgoso que se tomen esas decisiones en una política? No es riesgoso, pero sí es fundamental una política. Yo te la pondré de cómo andamos en la Agencia Federal de México. En México tenemos la dirección general óptica civil, es una dirección que depende de una subsecretaría de transportes, que a su vez depende de un secretario, a su vez del presidente. En República Dominicana existe el Instituto Dominicano de Agencia Federal de Investigación Civil, que depende directamente del presidente. Venezuela, que su economía es mucho menor que nosotros, tiene el INAC, Instituto Nacional de Agencia Federal de Investigación Civil. Brasil, ya no se diga, de una dirección pasó a un instituto, ahorita tiene la Agencia Brasileña de Investigación Civil, que dedican políticas a largo plazo, que es lo que necesitamos en este país. Pero, por ejemplo, en México vamos a adoptar justamente la creación de una agencia federal de este corte, que va a ser, digamos, una migración de lo que actualmente conocemos como la Dirección General de la Agencia Civil sin política pública. ¿Esto es bueno, Omar? Deberá establecerse en su transformación la misma, la nueva Agencia Federal de Investigación Civil, deberá fundamentalmente dictar políticas en materia aeronáutica. Ahora, ¿qué pasa con el nuevo aeropuerto? Finalmente se adopta la decisión, se hace el anuncio, se selecciona al diseñador, en este caso el despacho arquitectónico. Sin embargo, no hemos escuchado nada de un plan maestro del aeropuerto nuevo. Así es, todo aeropuerto tiene que tener un plan maestro ejecutivo de desarrollo que contempla todas sus etapas, desde el mismo diseño, ya instituto en ingeniería civil, hidráulica y la en sí la construcción. ¿En cuántos módulos y en qué etapas se va a hacer? No lo sabemos. ¿Ustedes como colegio han estado siendo partícipes, están siendo convocados por las autoridades en todo lo que tiene que ver con el diseño? En la actualidad no hay cosa que nos extraña porque en el fallido anterior proyecto Texcoco, a todos los colegios, ingenieros civiles, de controladores, ingenieros en aeronáutica y propio colegio de pilotos fuimos invitados. En esta ocasión, oficialmente, no hemos sido invitados a participar técnicamente en su diseño y construcción. ¿Cuáles son, digamos, los riesgos que tú ves de lo que has escuchado como parte de este proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Cuáles pudieron ser las debilidades y las fortalezas? Bueno, la fortaleza, pues parece que se tomó una decisión que teníamos años de no tomar la París, va por el cuarto aeropuerto. En China se construyen de cinco o seis aeropuertos al año y aquí nos tardaron más de cincuenta. Desde el sexto de Echeverría se ha hablado de una construcción que no se hizo. Nos congratulamos, se ha tomado la decisión, pero sí necesitamos saber con certeza y sobre todo en beneficio de la sociedad, absoluta transparencia en su construcción. ¿Qué nos está dando la transparencia? Esperemos que se diga. Porque se han tomado decisiones, por ejemplo, se hablaba hace un par de semanas de que ya se había conseguido el primer financiamiento de mil millones de dólares. Se habla de un proyecto para hacer más expedita la llegada a este nuevo aeropuerto con un tren rápido o más que rápido con un tren que parte del corazón del centro de la ciudad hacia esta zona. O sea, sí se está trabajando en varias pistas simultáneas de cara a la construcción del aeropuerto nuevo y de sus principales atractivos o componentes, pero no se está informando la sociedad de nada. Son tres pistas y las tres principales. No, me refiero pistas en el sentido de... No, me refiero pistas de áreas de oportunidad. De labores adicionales. No, me refiero pistas en el sentido de que la construcción del aeropuerto, no pistas de aterraza. Ah, correcto. Tres áreas, Jorge. Tres áreas fundamentales. La propia transparencia de la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de Ciudad de México. ¿Qué se va a hacer con el actual, que no se ha hablado, qué se va a hacer con el actual? Y la infraestructura para llegar al nuevo aeropuerto. Son tres áreas independientes muy importantes. Transparencia en el nuevo aeropuerto. ¿Qué se va a hacer con el actual y la infraestructura para llegar al nuevo aeropuerto? Finalmente, ¿qué pasa con el espacio aéreo mexicano? La autoridad, como parte de estas decisiones que se venían aplazando históricamente, que por fin se adoptaron, se restringió el número de operaciones o se le puso ya un límite a las operaciones en el actual aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Esto qué significa en términos de operatividad para las líneas aéreas? Este aeropuerto ya no da para más. Está oficialmente declarado como saturado en el día de la Oficial de la Federación de 7 de la mañana a 11 de la noche. Entonces, le queda y normalmente una pista se cierra de 12 de la noche a las 5 de la mañana. Entonces, puede ser que tenemos un aeropuerto únicamente tres cuartas partes del día. Porque las siguientes horas de 11 a 6 de la mañana normalmente una pista está cerrada. Entonces, este aeropuerto ya dio, se han tomado medidas para mitigar, para tratar de, sobre todo, que sea segura la operación. Pero ya no caben más operaciones en este aeropuerto. Ya no caben más operaciones, sin embargo, no vamos a tener el nuevo aeropuerto hasta por lo menos el año 2018. Y no puedes parar tampoco la dinámica de crecimiento ni de expansión justamente de las propias necesidades económicas que tiene el país en términos de utilización de líneas aéreas. ¿A dónde se va a dar ese crecimiento? Es correcto. Es correcto. Y acabamos, como tú lo sabes bien, se acaba de renovar el convenio bilateral con los Estados Unidos. Y, pues, básicamente no se puede explotar ese convenio porque no tenemos un aeropuerto que permita dar más lugares para operar. ¿Y para dónde se va a crecer? Pues, se habla del aeropuerto de Toluca, se habla del aeropuerto de Cuernavaca, se habla del aeropuerto de Puebla. Y el aeropuerto de Querétaro, pues, es un aeropuerto subutilizado. Es un aeropuerto bien diseñado, está un clostre de la aviación y es un aeropuerto que está subutilizado en materia comercial. Pero aquí volvemos a caer a esas deficiencias que se dan ante la ausencia de una política pública, porque no se ha dicho nada de darle consistencia y de desarrollar estos aeropuertos alternos, ¿no? Estamos pagando las consecuencias de una carencia de política económica. Pues, Miguel Ángel Valero, presidente del Colegio de Pilotos Sabidores de México, un gusto que nos hayas acompañado. Gracias, Darío. Buenas noches. Muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.